En las paredes de las cuevas, encontramos la invención que entre todas es la más exclusiva del hombre. Imágenes de nuestra vida y de nuestro mundo. Las primeras obras de arte. Dicen, yo estuve aquí, soy consciente de mi propia identidad. Soy alguien. Ese es sin duda el principio del distanciamiento cada vez mayor de sus raíces animales y de la aparición de un nuevo tipo de ser. Podría ser el primer ejemplo de individualidad. Sabemos que sobrevivimos a ese periodo y es estupendo contar con una prueba tangible de aquello.